Mila Siménez desvela cómo se las gasta María Patiño, es una revienta reuniones. Es muy posible que los enfrentamientos que protagonizan los colaboradores de Sálvame sean de los más sonados de la televisión. . Cualquier excusa es buena para que empiecen a gritarse y a lanzarse pullas que han provocado que más de uno salga llorando del plato. Sin embargo, algunas veces las menos también dejan hueco para el buen rollo y sorprenden a la audiencia comentando alguna anécdota graciosa, posponiendo los berridos para más tarde. El presentador principal del programa, Jorge Javier Vázquez, se llenó de valentía para probar de su propia medicina y someterse al polideluxe. . Durante la entrevista, le hicieron una pregunta sobre una de sus compañeras cuya respuesta, lejos de causar tensión, animó a Mila Siménez a relatar una divertida anécdota durante Sálvame diario. . ¿En alguna ocasión Mila Siménez y tú habéis intercambiado mensajes por teléfono para decir que María Patiño es un poquito pesada con ella delante? Cuestionó Belén Esteban al periodista. . . Fue este verano en Menorca, respondió él, a lo que la propia Patiño admitió, a bueno, pero porque no paraba de hablar. . . María Patiño no se calla éramos un grupo de ocho personas, y ella cogía la palabra y no la soltaba ni por asomo. Estábamos flipados, era como una disciplina olímpica, continuaba Vázquez originando las carcajadas del público y de los colaboradores. . . Después, Siménez quiso continuar narrando algunas de las historietas que su amiga protagonizó durante sus vacaciones en la isla Balear. Una noche yo le escribí, a JJ Vázquez, que era como la canción de Sabina, uno a uno se fueron marchando. . . Era la revienta reuniones, porque estábamos ocho personas y ella cogía la palabra y enseguida uno decía «Bueno, yo me voy a la cama, y yo de momento me volví y me estaba quedando sola, porque lo reventó a todos, se fueron todos a la cama». . . . . . . . . .